así que vamos a continuar ahora justamente está lloviendo además creo que tengo que subir más el peso porque estoy sufriendo bastante de peso en 454 de madera nada mal vámonos para casa a ver para dejar el touch touch madera ahí está dejamos todo aquí dentro huerta aquí está vamos a ponernos esto en el inventario que pesa un poquito pesa 4 así que no está no está mal y tendremos que gastarnos otra luego pero bueno con una de momento vamos bien lo voy a poner ahora y debería haber debería haber cogido agua está lloviendo todavía vamos a llenar las gotas de agua ahí está vale y vamos a poner las puertas estas vamos a poner una aquí y la otra aquí bueno el marco de puerta y la puerta aquí y voy a intentar cerrar uno de los extremos del parque de miltonosaurios para mí luego hasta aquí vamos a subir los niveles eso es importante acceder al inventario vale no sé por qué mi lobo tiene aceite no sé por qué tiene aceite y tiene a ver porque se ha comido algo creo que ha matado algún bicho teco pero bueno vamos a subirle la vida para que no se nos muera creo yo no vida y peso creo yo no a ver de aquí me voy a llevar la fibra me voy a llevar esto por si acaso y esto que no se me van a servir esto que es vuelvo de elemento no sé para qué sirve pero también me lo voy a llevar y el aceite también me lo voy a llevar para el parasaurus este lo voy a hacer lo voy a subir creo también el peso para poder llenarle de cosas diría yo vale 700 de peso y nada vamos a continuar todas estas piedras las tengo que quitar para que porque esto va a ser mi parque de dinosaurios en la puerta la tengo que poner no sé exactamente dónde haberlo está que también la voy a quitar tengo que quitarlas para saber bueno lo voy a quitarlas y tengo que poner vale muerto vale tengo que poner por aquí uno de estos está vamos a quitar también esto debería llevarme el parasaurus a todos los sitios para que me lleve el peso porque si no me complica ver sígueme y luego al seguir uno te voy a subir más el peso vale dígame que vamos a un poco de madera y paja ver la madera dónde está vamos a pillar esto madera vale perfecto mira pero bien es el momento indicado vamos a dejarte esto aquí dentro el hierro también esto esto no pesa me voy a llevar yo por si acaso esto te lo voy a dejar a ti también te lo dejo a ti espero que no te mueras flechas narcóticas tendrían que hacerme algunas de vamos a fabricar flechas narcóticas por si acaso aquí están fabricar todo vale y vamos a pillar bueno vamos a dejarle madera este dicho estaba a dejar madera puedo fabricarme 10 voy a aplicarme las todas vale y vámonos vámonos a seguir viendo dónde colocar dónde colocar la puerta vale está cayendo un drop así está muy abajo lo voy a ver a ver vale a ver la puerta la queríamos poner vamos a matar esto es de los que duermen voy a dormir es de los bichos que duermen cuidado bueno no me duermo el problema es que he gastado agua ahora vamos a ponernos la bota que tenemos llena de agua y falta poco para quedarnos con bueno con set a ver yo creo que si es un buen sitio este vamos a intentar hacer la puerta a ver en 7 vale ahí está a ver madre mía esto va a ser complicado creo que la voy a poner así vale pues le voy a dar por aquí creo que se me pueden escapar los bichos a ver este lado no sé yo debería poner vallitas no sé si voy a poder poner vallas creo que sí creo que voy a poder vallar sin problema por los lados así que tampoco me preocupa creo que la voy a dejar así le voy a poner vallas por los lados y ya estará le vamos a poner la puerta así por lo menos no se me van a escapar los dinos cuando los pongan deambular y no van a entrar dinos malos a matar a los míos a ver vale a ver vamos a darle ahí la voy a poner ya pues tenemos puerta gente esto lo voy a vallar con vallas cuando pueda y vamos a ver si se abre ahí está vale lo malo lo malo es que le he puesto al revés creo yo creo que debería haber puesto que se abriera hacia el otro lado y a lo mejor debería poner otra puerta aquí para hacer una doble puerta para que haya más seguridad pero bueno no estoy seguro del todo tampoco y ahora faltaría hacer una puerta justo en el otro lado de momento queda bastante chula de momento creo que queda bastante bien vamos a ver para hacernos otra puerta y colocarla en el otro lado necesitamos fabricación a ver puerta más piedra y más madera a lo mejor mi paráforos tiene piedra suficiente y madera a ver tienes piedra acceder al inventario piedra no tiene pero madera si tiene suficiente vale me he quedado yo bugueado así que nada cogemos un poco más de piedra y creo que con eso ya tendríamos para la otra puerta creo que el parque de los dinos puede quedar bastante bien que necesitaba yo para el que vuela la montura que vuela necesitaba necesitaba kitín para el kitín creo que necesito matar arañas si no hay una colmena de abejas ahí pero no sé si voy a morir si me mato las abejas pero sí podría podría intentarlo me he quedado sin agua a ver tenemos dos opciones o vamos con el lobo que no es mala idea tampoco o nos teletransportamos a ver voy a probar a ir con el lobo espero que no se me muera a ver si puedo montarlo ya creo que no tengo mucho peso a ver vale el lobito puede correr el problema es que se dirige un poco extraño pero bueno vale pues me la voy a jugar a ir con el lobo creo que era más rápido creo que era más rápido teletransportarme pero bueno vamos a jugarnos a ir con el lobo vale vamos para allá es posible que muera es posible que el lobo muera mira unas tortugas no irían mal también para recoger materiales pero bueno con el parasaurus creo que ya voy tirando y luego pues ya luego ya conseguiré tortugas y más bichos me gustaría tener dos bichos de cada por lo menos pero bueno eso será cuando tenga el parque de los dinos ya listo vale este bicho es agresivo me vuelvo para casa me vuelvo para casa nos olvidamos de ir a por agua nos olvidamos de ir a por agua no me he traído el parasaurus sin querer me he traído el parasaurus sin querer y lo van a matar a ver vale parasaurus por favor ven ah pues nada soy bastante inútil vámonos para casa vamos a tomar otro parasaurus o algo me he quedado sin energía además también me van a matar a mi bicho vamos a pararnos un poco para recuperar energía no sé por qué se ha quedado aquí todo el parasaurus la verdad vale creo que tenía que haberle silbado un pasivo madre me acaba de perder mi bicho que llevaba el peso pero bueno mira aquí tenemos otro a ver si es nivel creo que había otro nivel 20 lo voy a tamear no sé si tenía muchas cosas importantes dentro el bicho ese pero bueno no tenía que haber ido por agua no tenía que haber ido por agua a ver vamos a dejar el bicho por acá vale creo que ya está neutral no sabía no recordaba que el parasaurus me estaba siguiendo la verdad no lo recordaba me estoy desiratando así que tengo que ir a por agua igualmente bueno puedo dejarlo arriba ahora para que no me lo maten a ver vamos a transportarnos al agua al seguir sí te, 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 te ahí perfecto cama a distancia vamos a viajar a cama madre mía mi pobre mi pobre parasaurus mi pobre parasaurus la verdad he abierto la puerta vale he salido fuera vamos a ver si puedo ir a por agua están los lobos prefiero que me maten y así parezco en casa ya directamente vale agua por favor lobos matarme está perfecto justo lo que quería vale vamos a aparecer en mi cama aparece en cama vosotros no veis nada pero yo tampoco cuando cogemos todo esto lo faltamos y a ver si se veía pronto y podemos recuperar las cosas del parasaurus aunque creo que no voy a poder llevar tanto tanto peso el parasaurus tuvo una gran vida estuvo con su dueño acompañando todo el tiempo pero siempre estará contigo en modo fantasma pues la verdad es que eso parece a ver vale vamos a centrarnos el parasaurus tenía muchos recursos es el problema ese dicho es agresivo lo estaría bien también uno de esos pero el problema es que creo que cuesta mucho también uno un bicho de esos y no tengo demasiadas fechas de estas a ver lo intento también a ver qué pasa vale venga corre puede que muera puede que muera pero bueno vamos a intentar no morir vale ahí está madre mía que no pasas amigo vale puedo puedo ir por aquí arriba a ver a ver a ver uno de esos sería ese dinosaurio es bastante bueno también lo estaría bastante bien me está intentando romper la puerta por aquí creo que por aquí me va a dar a ver dónde vas amigo no sé si tengo flechas suficientes vamos a darle en la cabeza ahí está creo que la cabeza hace mayor efecto yo firmo el firmo uno de estos por el parasaurus vale cuidado está huyendo vamos a darle ha fallado la flecha esa flecha importante importante no fallarla ahí está vale por favor duérmete me gustaría que se durmiera dentro de la casa pero bueno da igual estamos dormido y el problema que cuesta tamear ese bicho que cuesta tamearlo ahora hay que darle vallas moradas no tenemos vallas moradas el parasaurus creo que tenía así que se las voy a coger a él vamos a ver si se hace un poquito más de día no sé qué nivel era pero no creo que fuera muy gran nivel porque ha caído bastante rápido y si por aquí debería poner una puerta más para cuando pase esto así estaría un poquito más seguro vale vamos a ver que podemos recuperar algunas cosas del bicho este vale mi parasaurus donde ha muerto creo que ha tenido que morir por aquí cerca en aquí está no sé cuánto tiempo viviste pero esto me lo voy a llevar las vallas y esas también la necesito hierro me puede venir bien el aceite esto azul no sé para qué pero bueno y toda la madera que pueda llevar que es lo más difícil que puedo coger vale vale ya no me cae más madera pues nada ya no me puedo llevar nada más me voy a llevar tu piel si quieres vale está vámonos y espero que no venga ningún bicho a matarme mi vino vamos a dejar que pase un poquito más de hambre eso sí y luego le damos las vallas a ver dónde está mi bicho por lo menos ha caído arriba de una roca no que más o menos aquí está un poquito más seguro vale la inconsciencia le está bajando muy rápido tenemos vallas negras tenemos 16 vallas negras no son suficientes hay que coger más vallas negras vamos a coger vallas negras vale hemos subido a nivel era perfecto está lloviendo me encanta cuando llueve la verdad vamos a llenar nuestras botas de agua ahí está y vamos a coger vallitas de las de color negro hacer posible para que no se despierte nuestro nuevo dino todo vamos a ver inconsciente todavía le queda la mitad tengo que dejar que tenga un poquito más de hambre puedo hacerme pinchos a lo mejor me vienen bien para saber este dicho a ver pinchos a ver vamos a aprender los pinchos pinchos de madera bueno pinchos de hierro sería mejor pero no tenemos tanto hierro pinchos de madera pues no es tan caro vamos a aprenderlo a ver aplicación pinchos 1 2 y 3 los voy a poner para que no me vengan a molestar los bichos y pueda tambiarlo más o menos fácil 1 2 el otro no me cabe no me cabe no me cabe esto no tengo la ropa puesta vamos a ponernos la ropa madre mía me la he jugado porque no tenía la ropa puesta vale ahí está vale aquí está por lo menos ahora desde ahí no va a venir ningún bicho a matarme mi bicho y este tampoco se va a poder escapar si se despierta a ver puede venir bichos de arriba así vale lo tengo que dar ya comida porque si no se me va a despertar a ver come y vallas negras aquí están no quedarle vallas negras a ver voy a forzarle casi todas ahí está y vamos a ir a buscar más vallas porque si no se nos puede complicar vale tengo un problema es que yo no puedo pasar tampoco buscar a buscar vallas pero bueno vale vamos a ver si tenemos más vallas por acá para hay que darle un poquito más de vallas negras porque si no se me puede complicar vale de hecho carnívoro vamos a matarlo el bicho que duerme vale listo muerto vamos a coger más vallas podría darle más más vallas para que no se despierte por si acaso es pero bueno se está planeando bastante rápido es nivel no veo el nivel que es la verdad es el 6 este el bajito bueno no pasa nada vamos a ver cómo se hace la montura de este bicho montura de teresinosaurio creo que es esta de aquí se necesita metal fibra madera y piel 55 de metal no tengo la voy a aprender para cuando tenga más metal y poder montarlo pero de momento tanto metal no tengo debería ir a buscar metal pero que quiero preparar quiero preparar todo la zona de los dinos a ver listo a ver a ver a ver a ver si se despierta podría ir quitando ya esto la verdad no creo que me haga falta vamos a ir quitándolo el demoler bueno debo leer mantengo mucho peso demoler no creo que justamente venga un dinos ahora y me mate vamos a quitar los pinchos ya no los necesitamos y de mover perfecto el pincho fuera tampoco lo quiero has dominado un terino terinosauro vamos a decirles que nos siga vamos para adentro vamos para adentro me falta tengo sed vamos a beber un poco de agua le ven si cerramos la puerta ya creo que lo tenemos hecho a ver más por acá es que tengo mucho peso a ver si se lo puedo meter a él exceder el inventario vamos a meterle esto fibra fibra la figura tampoco pesa mucho vallitas de estas por si quiere comer más esto y esto vale vamos para acá ven perfecto vamos a cerrar listo tengo que reparar esto porque le ha hecho daño el bicho este vamos a repararlo a ver necesito piedra y madera bueno cuando tengamos piedra y madera lo reparamos tampoco está muy tocado vamos para acá y necesito más metal metal para este para montar este bicho en pueden buscar metal con el bicho que vuela le va para hacerme la montura del bicho que vuela que necesitaba yo a ver necesitaba a esta quitina y quitina no tengo verdad tú no tienes quitar dentro no a ver no vamos a subirle que le subimos más el peso no para que pueda llevar cosas y la vez del peso vale vamos necesito damear uno de estos la verdad también pero bueno vamos a ir con calma la verdad vamos a ir con calma vamos para casa está siguiendo así perfecto lo vamos a dejar por aquí con el lobito y lo vamos a poner a todos en neutral a ver si el bar neutral para todos donde está el bala neutral vale estas en neutral a establecer desambular agresión neutral vale agresión neutral y tú estás en agresión neutral vale pues vamos a subir algunos niveles subimos el peso vale está para hay un carnotauros ahí entre los tres no sé si podemos la verdad estaría bien también dar uno todavía estaría bien pero de momento no vamos a subirle el inventario hay que subirle la velocidad yo creo este bicho es porque iba muy lento antes velocidad y es que peso también vamos a subirle peso vale y este bicho acceder al inventario vamos a subirle peso vale a este bicho creo que se le pudiera subir esto de aquí a ver niveles de cosecha quería ver yo tengo que poner una puerta allí en el otro lado hemos puesto también una puerta en ese lado que está bastante bien y ya más o menos estamos es argentavis lo quiero voy a tratar también es argentino es argentavis porque es un pájaro muy bueno de pájaros mejor que el que yo tengo porque este pájaro puede tiene mucho peso pero creo que no llevo no creo que a esa altura no voy a llegar además está yendo allí hay otro necesitaría un pájaro de estos pero yo diría que no lo voy a conseguir a ver lo he perdido lo he perdido de vista creo yo debe estar por aquí por los árboles pero bueno vámonos a casa vámonos a casa con nueve flechas dudo mucho poder también arlo